¿Qué es un congreso multitudinario? La verdad que un congreso, la verdad que multitudinario, después de un año que fue bastante duro para el productor, una sequía que nos afectó mucho, encontrar con tanta gente, tantos asesores, la verdad que para nosotros es una alegría tremenda. Cuando hablamos de Corteva AgriScience, es uno de los más esperados, por supuesto, en el evento de la agricultura más importante de la región, no solamente de Argentina. Sí, exactamente. Corteva la verdad que tiene muchas novedades para contar, nosotros específicamente, en el portafolio que manejamos, tenemos Quintalestra, que es un producto bastante novedoso, si bien hace un tiempo que está en el mercado, hoy en día se pone de vuelta en boca de todo Quintalestra. Quintalestra es una mezcla de Sembelva con Metoxifenocide, y Sembelva es una molécula que viene de las espinocinas, y tiene la ventaja de tener un excelente control para el epidóptero, un volteo con una presistencia muy buena, y además agrega a eso el control de trips. Y esto lo hace, la verdad, que un producto muy completo para lo que es soja. Y más que nada hoy, cuando vemos que masivamente se usan productos para el control de los epidópteros, que vienen perdiendo su eficacia, y Quintalestra es el switch perfecto para rotar activos y prevenir la resistencia del epidóptero en el cultivo de soja. Además, es un producto totalmente sustentable, es un producto banda verde, y como te comentaba, esta molécula Sembelva pertenece a la familia Naturalite. Sembelva viene de la fermentación de una bacteria que después, por un proceso sintético, sale esta molécula, y la verdad que es una molécula que a nosotros nos da muchas satisfacciones, porque es un producto muy completo, al mezclarse con metoxic y fenocides, queda un producto con muy alto volteo, residualidad, con control de epidópteros y trips. Estamos hablando de un producto completo, en un contexto que necesita este tipo de soluciones. Sí, exactamente. Como te comentaba, hoy en día nos enfrentamos a diferentes, no resistencia, porque hoy en día no hay una resistencia fija, pero sí hay pérdida de eficacia de muchos productos que se usan masivamente. Entonces, Sembelva, las espinocinas, son una alternativa que el productor tiene muy a mano para empezar a controlar de una forma más sustentable su cultivo de soja. ¿Cómo lees vos también el contexto del productor argentino, más allá de la presencia y el impacto de Corteva en todo el mundo, viniendo de una sequía que necesita mucho, como digo y recién decía, de sus soluciones, y yendo a una campaña que tiene mucha proyección? Bien, la verdad que, ¿cómo leo esto? El campo está lleno de resiliencia, es un sector muy resiliente. Ver esta cantidad de productores, ver que los productores se acercan al stand, preguntan, están ávidos de novedades y demás, ves que es un sector resiliente. Y más allá de la sequía que pasó, que por suerte parece estar cambiando, nos enfrentamos a una campaña, es nuestro foco a la próxima campaña, la sequía ya pasó, la dejamos atrás y estamos mirando para adelante y auguramos que va a ser una excelente campaña. Al ritmo del productor argentino, por supuesto. ¿Y qué novedades tenemos también de lo que es, como decía recién, la presencia en el mundo y la recepción de la tecnología y la innovación de Corteva? Bueno, Corteva siempre está a la vanguardia de todo lo nuevo que sale, hoy en día tenemos productos biológicos muy novedosos, Corteva es una empresa que está siempre, siempre innovando y siempre, siempre a la vanguardia de lo que necesita el cliente, que para nosotros el cliente al final es el consumidor. Y hoy en día los consumidores quieren productos mucho más eco-friendly y Corteva está siempre en busca de eso. La producción de alimentos es el gran objetivo hacia el futuro y también ahora en el presente. ¿Crees que este es el gran protagonismo de ustedes para empezar a multiplicar la producción, preservando también, como bien decías, productos banda verde, preservando el medio ambiente? Sí, la verdad que la producción de alimentos es el futuro, alimentos y energía, porque el agro también sale mucha energía, es el futuro y necesitamos cuidarlo, por eso nosotros vamos más allá a veces del concepto de sustentabilidad y nos enfocamos en la sostenibilidad, que es mantener en el tiempo todo esto, de usar productos banda verde, cuidar el suelo y un montón de actividades que permiten que la producción de alimentos y energía continúe por muchos años. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.